¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí por empezar el partido entre Fútbol Will y la Real Sociedad en este amistoso en la pretemporada de la VFO por comenzar este partido va a jugarla en la mitad de la cancha mueve la Real Sociedad, la pelota por la derecha salía Playmider hace atrás el balón para Pedro la dejaron por la banda derecha, primero sin tantos del partido la pelota en el medio, por la banda zurda pasa Remember, no lo vieron ahora así, le pega Francis a las manos, a las manos del arquero, va a salir desde el fondo, Cañas va a reponer el Fútbol Will desde el fondo de la cancha la pelota que termina en el medio va contra uno, va contra dos la perdía Francis, hacia atrás el balón otra vez, domina Fran, abre la cancha Remember, el centro al área la sacaron de cabeza, no pasa el peligro todavía, queda por la banda derecha la plata para Navarro va contra uno, va contra dos, quiere desbordar centro de Navarro, terminaba en el fondo de la cancha esa pelota, por eso habrá salida otra vez para el Fútbol Will cero a cero el partido en seis minutos en este amistoso previo a la VFO que va a comenzar la próxima semana la pelota termina en la mitad de la cancha la dominaba Argento la meten cortada terminaron sacando el lado del fondo otra vez queda la pelota para el Fútbol Will recupera a la remember la sigue a rebotar en su contrincante en piqueras por eso habrá salida otra vez por la banda zurda para el equipo de San Sebastián va a jugar la pelota por la banda zurda el centro hacia el área la bajaron de cabeza no pasa el peligro la pelota que termina en el medio otra vez sale la Real Sociedad del fondo el ataque es de Fútbol Will a la pelota por la banda derecha a toda velocidad se quiere excavar piqueras va contra uno va contra dos pasa al área se mete adentro el centro de piqueras segundo para gol gol del Fútbol Will en 10 minutos pone el 1 a 0 por el segundo palo apareció el delantero para conectar esa pelota y ahora y ahora de la mano de Messi lo gana por 1 a 0 el Fútbol Will frente a la Real Sociedad VFO en la primera situación que tuvo este partido se encuentra ganando el Fútbol Will lo gana por 1 a 0 y la salida que será por el medio para la Real Sociedad va la pelota para la posición de Fran la abre para Argento Argento que la recupera la dejaron muy bien para Maxi Maxi para Remember se va a Remember por la banda zurda la deja hacia atrás otra vez el pase es cortito por la banda izquierda sigue atacando la Real Sociedad que va a buscar el empate salida del fondo Messi la dejaron hacer una pelotazo largo para el Cigana no podía llegar para conectar esa pelota por eso otra vez habrá salida por la banda zurda para el equipo de San Sebastián el lateral lo va a hacer Remember a quien tenemos en escena la va a dejar para su compañero Livotes que va a ser el lateral desde la banda zurda tiene varios compañeros cerca para hacerlo 15 minutos hizo el lateral al área la terminaron perdeando ahí está ahí está ahí está no se lo perdió increíble se lo perdió increíble pero lo grité porque el arquero tuvo una actuación maravillosa pensé que era gol en todos lados increíble la situación y ahora van a buscar el empate la Real Sociedad iban a meter la pelota dentro del área van buscando ese empate el centro desplemide hacia atrás centro al área a las manos del arquero otra vez que se queda con la pelota cañas la sacó el arquero del fondo de la pelota a la mitad de la cancha tuvo la situación del empate la Real Sociedad sale desde el fondo la partida otra vez ojo con la salida habrá tiro libre en la mitad de la cancha hay que estar atentos porque se puede complicar en una situación el fútbol Will marcó el único gol del partido la Real Sociedad ya tuvo dos que he contado hasta ahora no ha marcado goles en este partido la pelota en la mitad de la cancha Messi que la metía encordada la terminamos recuperando Argento sale por la banda derecha el ataque del Fútbol Will corría contra uno corría contra dos no podía ganar esa pelota del delantero Douglas por eso habrá otra vez salida por la banda zurda que ya lo va a hacer Navarro la juega por la banda izquierda metió un largo bochazo largo la pelota que terminaba en la mitad de la cancha otra vez en la escena remember por la banda zurda va contra uno la cambió de frente bárbaro excelente de una de memoria se viene play por la banda derecha centro al área le sacaron de cabeza Messi apareció otra vez para salvar el arco de cañas cuando va a venir otra vez el centro al área de la banda izquierda le va a pegar Ren van a meter la pelota al área remember que se acerca para conectar esa pelota en el rebote viene el centro cortito por la derecha el pase otra vez para la posición de Juan centro al área no la pudieron conectar de cabeza nuevamente habrá salida para el Fútbol Will que gana por 1 a 0 en casi 26 minutos de juego en este amistoso pedio la UFO que comenzará la semana próxima juega en el Fútbol Will en 25 minutos frente a la real sociedad gana 1 a 0 el equipo casi las veces de local la pelota en la mitad de la cancha la pejoraron para remember terminaba cortando Peque que la sacó del fondo con un bochazo largo Pedro que la recupera la abre para Juan Juan que la deja hacia el medio el pase en cortado es muy bueno para Fran 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 la dejaron para remember pero todo estaba inhabilitado por un tiro libre anterior una falta importantísima para la real sociedad va a venir el tiro libre desde el borde del área es una situación clara neta de gol el árbitro que pide que la barrera sea adelante 28 minutos de juego va por el empate 19 metros marca la pantalla le va a pegar al tiro libre barrera y la pelota va al córner tiro de esquina sí señor habrá córner por la banda zurda se acerca remember para recibir esa pelota va a venir el centro del área en 29 busca el empate la reaso va a venir el centro cortito lo tiene ahí a remember se la dará la jugará al área hay un hombre por el segundo palo viene el centro cortito para remember la pelota hacia atrás casi la perdieron en el fondo porque la pelota termina en la mitad de la cancha para el fútbol sale por la banda derecha a toda velocidad se escapaba el suizo se viene suizo por la banda derecha va a venir al centro al área se le terminó la cancha mucha velocidad mucho sprint se termina yendo la pelota por el fondo habrá salido otra vez para la rara sociedad que lo tiene contra las cuerdas al fútbol pero que sin embargo sigue ganando por 1 a 0 salida desde el fondo pelotazo largo del arquero no la pudieron peinar la recupera remember remember va contra 1 va contra 2 la metió en cortada ese pase no fue bueno finalmente sale del fondo otra vez el fútbol wheel Douglas que la cambia de frente muy bien la jugaron para Messi terminó perdiendo esa pelota por eso habrá salida por la banda derecha para el Real Sociedad que la vuelve a perder no podían y van a dar una buena jugada el tiro libre que va a llegar desde la mitad de la cancha lo va a hacer Picoro que lo va a dejar para su compañero la salida será otra vez para el fútbol wheel le va a pegar Lamb desde el fondo en 35 minutos 1 para el local 0 para la rara sociedad vendrá la pelota desde la mitad de la cancha bochazo largo que termina despejando de cabeza y la dejaron para remember que la meten cortada muy buena y se quiere escapar Fran se quiere escapar se quiere escapar pero terminó todo en las manos del arquero domina Cañas otra vez que está teniendo una muy pero muy buena jornada hasta el día de hoy la sacaba el arquero del fondo la pelota que termina a la mitad de la cancha la metieron en cortada pero terminaba todo en el fondo de la Real Sociedad que sale de atrás la jugaron por la brilla para play se viene contra 1 contra 2 la dejaron para Fran no pudo conectar esa pelota y otra vez habrá salida para el equipo rojo que gana 1 a 0 y el balón en el medio sigue atacando Sebastián la dejaron bárbaro para Maxi la tocaron para Remember ¡Gol! ¡Gol! de la Real Sociedad pero que buen pase y que buena definición Remember la conectó con pierna zurda nada que hacer para el arquero ahora las cosas están 1 a 1 que Remember le puso la firma una muy buena jugada colectiva de la Real Sociedad que pudo empatar este partido de la mano de Remember se viene al centro al área no la pudo tocar nadie habrá salida para el equipo local que ahora empata 1 a 1 en el final casi del primer tiempo cañas que le pega desde atrás pelotazo largo del arquero terminaba todo en la mitad de la cancha largo bochazo largo para que corra Messi a toda velocidad se quiere escapar se viene Messi con el centro al área la sacaron de cabeza no pasa el peligro no la pueden sacarla desde el fondo ahora sí se complicaron la terminaron despejando recupera Peque en la mitad va Picoro con la pelota dejaron para Peque Peque contra 1 contra 2 la pierde contra el argentino termina recibiendo una falta tiro libre que será para Picoro será para el Fútbol Will que busca ahora el segundo va a venir la pelota al área 45 minutos malo que ha adicionado el colegiado la juega Picoro la empaló hacia el área la hizo la de Panenka no salió buena esa pelota la jugaron para la mitad de la cancha corría delantero y no podía llegar otra vez el balón atrás para el arquero sale Cañas va a marcar Remember la sacó el arquero desde el fondo termina la pelota en la mitad de la cancha habrá salida para la Real Sociedad en la última jugada de este primer tiempo hicieron el lateral largo para Remember que la meta de cabeza la terminaron sacando otra vez se ha terminado la primera etapa 1 para el Fútbol Will que tuvo como ven en pantalla un solo remate al arco 100% de efectividad 1 para la Real Sociedad lo empató Remember había abierto la cuarta Messi en el comienzo de este partido se juegan los segundos 45 minutos de este encuentro amistoso en la previa de la temporada de la VFO entre el Fútbol Will y la Real Sociedad empatan 1-1 y sale desde el fondo el arquero rojo se escapó la pelota gol increíble gol en contra gol de la Real Sociedad ah si Messi Messi en contra terminó marcando el segundo gol para el equipo de San Sebastián increíble situación en el fondo un pase de cabeza hacia atrás para que la agarre el arquero pero el arquero nunca la agarró y por eso la pelota se metió y se quedó en el fondo de las piolas gana la Real Sociedad 2-1 por un gol en contra de Messi que tuvo un gol en el otro arco y ahora en el arco propio en propia portería gana la Real Sociedad 2-1 y sale ahora Fran a toda velocidad la cambiaron de frente para Remember la bajaron de cabeza el pase va hacia atrás mete un largo bollazo largo para Remember centro y gol centro y gol centro y gol centro y gol está por el arquero está por el arquero caña es increíble el arquero se quedó con lo que era el tercero tras un buen cabezazo el arquero impidió lo que era una nueva caída para su valla cuando habrá un lateral por la banda derecha que ya lo va a hacer Fran la van a dejar para su compañero va a reponer desde manos por la banda derecha Yoso cerquita lo tiene su compañero la va a jugar hacia atrás hace el lateral no hace un amague muy bueno incluso este lo se lo terminó enganchando a este servidor la pelota para cañas luego de un mal saque de banda largo bollazo largo del arquero la bajaron muy bien para que corra Meche a toda velocidad se escapa Meche contra uno va contra dos no lo para nadie el centro al área cabezazo que da rebote no la sacaron del fador así pelotazo largo a la mitad de la cancha se termina yendo por el costado la pelota que lindo que se pone el partido 10 minutos de la segunda etapa el lateral va hacia el área la bajaron de cabeza salía del fondo Yoso la perdía la recuperaba Est en la mitad del campo de juego la perdía otra vez y sale por la banda de Brescia Play que la meten cortada muy buena terminaba recuperando esa pelota el equipo de fútbol Will habrá lateral en la mitad de la cancha para la Real Sociedad ya lo va a hacer Play lateral por la derecha 57 minutos para ser más exactos 12 del segundo tiempo gana la Real Sociedad 2 a 1 los comenzó perdiendo 1 a 0 el lateral bárbaro para Play centro de Play Remember Remember hacia atrás se lo perdió no lo pudieron conectar era bueno el centro de Remember y la salida otra vez será para el equipo de San Sebastián la jugaron para Remember la sigue a rebotar en su marcador y habrá lateral sí señor habrá salida por la banda zurda para el conjunto que gana 2 a 1 este partido amistoso en la previa de la UFO el lateral lo hará Remember va a jugar esa pelota desde la banda zurda la hicieron cortita la dejaron esa pelota otra vez habrá salida el lateral cuando hemos pasado de los 15 minutos del segundo tiempo habrá tiro libre en la mitad de la cancha para la Real Sociedad dos hombres en la barrera buscarán el centro o el pase corto cerquilla está Remember a ver qué va a pasar con este tiro libre hay dos hombres solamente en la barrera que se adelantan hay tres hombres en la puerta de la área 60 para 61 en este partido viene el tiro libre la jugaron cortita para Remember no se entendieron terminó la pelota en la barrera y la salida será otra vez para el fútbol wheel la sacaron del fondo pilotazo largo por la banda zurda la bajaron de cabeza aparecía en escenas play va por la derecha contra uno contra dos la dejó muy bien para Mau el pase hacia el medio ahí es argentino tapó el arquero bárbaro el rebote para Remember la tira Remember centro de Remember engancha firuletea bárbaro la pisa la masa la deja hacia atrás y no pudieron rebatar bien y por eso habrá corner por eso habrá corner habrá tiro de esquina probó Mussi y el centro será desde la banda derecha para la Real Sociedad que está con el tercer gol al caer el centro va a venir al área cortita la jugaron para play que la mete de lleno con la pierna zurda pero terminó todo en las manos de cañas del arquero que sale del fondo pelotazo largo la querían peinar para Messi pero no llegaban en esa pelota ahora la devuelven de cabeza queda la baloncha en el medio la metieron en cortada muy buena pero terminaba sacando desde el fondo ese largo pelotazo largo en la mitad de la cancha pelotazo que termina en las manos del arquero va a salir desde el fondo la Real Sociedad la jugaron por la derecha el pase va para Fran se escapa Fran a toda velocidad terminó perdiendo ese balón recupera esto por la banda derecha el pase atrás para Cañas sacaba el arquero que no quiere complicaciones últimos 20 minutos de juego la baja Remember en el medio la dejó cortita esa pelota para Mau Mau para Remember Remember contra uno contra dos mete un taco no prosperó recupera Picoro la dejaron en la mitad de la cancha aparecía en escena con esa pelota Susu que la juega cortita la pelota terminaba siendo posición adelantada para mí dijo que no el árbitro del partido sale Navarro desde atrás es buena la contra para la Real Sociedad son cuatro para tres la jugaron para Remember 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 engancha Remember siempre Remember la dejó cortita para Mau no pudo rematar y terminó en las manos de Cañas terminó en las manos de Cañas esa pelota salida otra vez para el fútbol que busca el empate en la última quizá últimos 15 minutos de juego sale la Real Sociedad por la banda zurda aprientoso largo cambiándola de frente la bajaba a Play la dejó hacia atrás la jugaron de vuelta para Play que pasa al ataque terminaba recibiendo una falta tiro libre y una amarilla en el aire para Piccolo por eso la salida será en la mitad del campo de juego para la Real Sociedad el tiro libre que va a llegar desde el fondo solito Remember por la banda zurda la jugaron cortita esa pelota la perdieron en el fondo salía Piccolo otra vez la jugaron por la banda zurda a toda velocidad se queda para Messi Messi para el medio ahí está ahí está ahí está gol no se lo perdió increíble se lo perdió increíble salvó esa pelota pero salvó esa pelota cuando se iba solo para el gol terminó estrellándose en el parante de atrás de la pierna zurda estuvo al caer el gol muy pero muy cerca tiro de esquina que va a llegar últimos 12 minutos el arquero Perea se quedó con lo que era el empate va a venir el centro al área la jugaron cortita otra vez la sacó del fondo Mussi sale la contra ahora toda velocidad con Play pasó al ataque metió un largo bochazo largo se escapa Remember llegaba primero el defensor que la deja atrás para el arquero agarró con las manos con un pase hacia atrás bueno venemos qué pasó porque no debería haber pasado esa situación salía del fondo el Fútbol Quill que pierde 2 a 1 Iván Busca del empate hacia atrás la pelota el balón queda en el medio para Suizu la jugaron para Pícoro que la meten cortada muy buena terminó salvando esa pelota en el fondo la resucitada que da rebote no pasa el peligro todavía la mete al área Mechida por el arquero bárbaro increíble rebote gol gol del Fútbol Quill gol del Fútbol Quill en el rebote y luego de una gran intervención del arquero llegó el empate lo marcó Suizu en 83 minutos de juego 2 para 1 2 para el otro partido abierto en el amistoso previo a la VFO empata en el Fútbol Quill y la Real Sociedad quedó en busca de la victoria la recupera Suizu quedó la pelota en el medio no pasa el peligro el balón para Argentino la metió cortita esa pelota por la derecha para Play no era bueno el pase pero la salida será por la derecha para el equipo de San Sebastián el lateral será desde la banda derecha por el medio va Fran cerquita se acerca Play para recibir la jugaron la cambiaron de frente la peinan para Remember Remember se lo perdió Remember lo tuvo tuvo el tercero Remember era el gol de la victoria en 86 minutos era el héroe del partido se lo terminó perdiendo Remember y habrá salido otra vez para el Fútbol Quill que va al ataque ahora de la mano de Piccolo va contra uno va contra dos la jugaron para Messi 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 el centro del Messi la perdió Messi sale la contra ahora y la contra puede ser mortal si la cambian va Remember si la cambian va Remember cambiá la Fran cambiá la Fran cambiá la Fran la jugó para Play Play hacia el medio perdió la pelota sale la contra ahora bárbaro estupendo fenomenal centro para Remember que no la pudo conectar de Palomita se tiró para conectar esa pelota pero no pudo llegar se va a terminar el partido en cualquier momento cambio de frente bárbaro para que corra para esa pelota Messi la recuperaba en el fondo otra vez la Real Sociedad va a salir desde el fondo de la pelota cambio de frente hacia el medio buscando la victoria en la última del partido la pelota queda en posición de Piccolo que la mete encortada guarda que pueda venirse el tercero el centro al área para Messi terminó rematando muy lejos y el árbitro del partido dice que se ha terminado el encuentro que han empatado 2 a 2 el fútbol y la Real Sociedad lo comenzó ganando con un gol de Messi el equipo rojo lo empató Remember un gol en contra de Messi en propia portería para poner el 2 a 1 y luego el empate de la mano de Suizu para poner las cosas 2 a 2 y luego de la mano ¡Gracias!